Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes. Miren, qué pena. Oye, ¿qué pasa, abusivos? ¡Ay, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! Voy a ser testigo de eso. Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado. Le han hecho mucho daño. Los dueños del país, por décadas y podemos decir, inclusive por siglos, por fin están siendo sentados en el banquillo de los acusados y por lo menos en el caso de estos hechos concretos sucedidos en septiembre y octubre de los mil, están siendo sometidos a proceso. ...de forzar esta barricana. En la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado dos cisternas cargadas de gasolina y con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño. El nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. Actualmente estamos ya esperanzados de continuar con el proceso y terminar con una sentencia. Más las tanquetas, son los caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos, un número de más de 500 personas están reunidos para poder reforzar esta barricada. Nosotros estamos pidiendo 25 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Era de civil. Le han matado al joven, le han disparado a Echito. Tres balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil. En bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Está en manos de la justicia ordinaria, los quienes adolican la justicia. Y ya de los quienes se ha determinado la Corte Suprema, que ustedes lo saben, que han sido declarados en el día. Y en ello, ahora de que los mandamientos de aprehensión están en manos del Ministerio Público, y ellos que lo hagan lo más antes posible con todo el vigor de la ley. Nosotros vamos a motivar aquello, como lo hemos hecho al pedir a la Corte Suprema, recalaremos los documentos necesarios para hacerlos llegar a la Cancillería, a la Interpol, y a través de esos mecanismos oficiales del gobierno boliviano, tendremos la posibilidad de lograr la extradición. Es la Cancillería la encomendada a través de sus legaciones diplomáticas en los distintos países para poder hacer viable esta extradición. Aquí en la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado dos cisternas cargadas de gasolina y con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. A 5 años y algo más de 7 meses de la masacre de al menos 67 bolivianos en las sangrientas jornadas de octubre 2003 y la denominada Guerra del Gas, el proceso contra las exautoridades de gobierno se inició con la constitución de un tribunal de sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Están viniendo con balas los policías, armas de fuego están manejando, ya no miran a quién, a mí como si fuera una piedra, nos están parando en la chile. El juicio oral, público y contradictorio en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y miembros del ex alto mando militar arrancó a pesar de las contrariedades y chicanas jurídicas que retardaron el proceso. Fue importante el primer día de audiencia porque la determinación que tomó ese tribunal fue declarar rebeldes a la ley a varios acusados, quienes ahora son prófugos de la justicia, buscados por la justicia boliviana y su condición cambia totalmente. Si bien no se puede seguir el proceso para ellos, se suspende ese proceso hasta que sean repatriados en calidad de aprendidos, porque la extradición tiene un efecto coercitivo. Si bien se suspende para ellos el proceso, lo importante es que son buscados por la justicia boliviana y para muchos va a afectar esa decisión en el asilo o el refugio que ellos puedan tener, tomando en cuenta que ese asilo es temporal, es provisional y el argumento que se da o se dará seguramente a través de los canales diplomáticos correspondientes es que no hay una persecución política, es una persecución enteramente jurídica y el pronunciamiento no es ni del fiscal, ni de las partes, ni de las víctimas, sino del más alto tribunal, la Corte Suprema, quien los ha declarado rebeldes. Bueno, la rebeldía significa una disposición, una disposición por la cual se asigna una calidad al procesado y esa calidad implica que está ausente del proceso, por lo tanto, pasible de que se le suspendan todos los derechos y garantías que les reconoce la Constitución Política del Estado porque no se ha presentado al proceso, en este caso, al juicio de responsabilidad. Definitivamente, la calidad de rebelde, perdón, la situación de rebelde es una situación procesal por la cual la persona que no se ha hecho presente al proceso, no obstante estar legalmente citado, notificado y emplazado, pierde los derechos y obligaciones de ciudadano y, por lo tanto, el Estado, a la petición de uno de sus órganos, en este caso, el órgano jurisdiccional, puede no aplicar medidas coercitivas contra esa persona. Nos han metido porque nosotros somos gente inocente, los que hemos venido a vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador? En la localidad de Irina están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales, debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando, acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia. La defensa de los recursos naturales en octubre de 2003 promovió una gran represión de parte del gobierno de Goni y en donde centenares de familias lamentaron la muerte de sus seres queridos y las lesiones graves de otros de sus familiares. 17 imputados tienen este proceso y con características particulares los principales mentores de la masacre en los Estados Unidos.